¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el cer! ¡Ay, sí, sí! Sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, sí! Pero el amor Que nada entiende ni de razas ni colores Pero al gustar Unió pa' siempre dos sentibles corazones Porque el amor Va caminando de la mano del dolor ¡Ay, ay! El amor Es el amor Vive el amor ¡Ay, ay! El amor Es el amor Vive el amor ¡Ay, ay, ay! Pero el diablo también pone sus cartas en el amor ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no! Y por la ventana abierta Pequineza se escapó ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Pues me han dicho que la invito por las calles de Madrid ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, sí! Y de trajo a su gatito muy contento y muy feliz! Y de trajo a su gatito muy contento y muy feliz ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Porque el amor Su gatito no la quiere ¡Ay, mi perrita Pequineza! ¡Ay, su gatito no la quiere! ¡Pobrecita mi perrita! ¡Guau, guau! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, mi chacuanita! Se me muere el niño y no te cobró una lollita Vendo la coporra con las cuatro gallinitas En catorce reales se la doy, mi chacuanita ¡Ay, ay, ay, mi chacuanita! Se me muere el niño y no tengo pa' medicina Tiene la gripe y también tiene tonperina En catorce reales se la doy, mi chacuanita ¡Ay, ay, ay! Se me muere el niño Tiene tonperina Me hace falta reales Pa' la medicina Una señorita Y hay por San José Me digo le diera Chispo de café Hay una viejecita Que hay por Maiketía Me digo le diera La yuca molía Otra señorita Que hay por la pastora Me digo le diera Pechuga de lora ¡Ay, ay, ay! Se me muere el niño Tiene toperina, que hace falta real Pa' la medicina, una señorita Que hay por tan hotel, me digo le diera Sipo de café Una vez un ruiseñor, con los claros de la aurora Quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñor Y esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría Y en la noche, cantándole al río, medio loca de amor le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita encendía, me lo entretiene Agua clara que camina, entre juncos y mindorales Dile que tienen espinas, las rosas de las rosales Dile que no hay colores, que yo no tenga Que me muero de amores, dile que venga Una vez un ruiseñor, con los claros de la aurora Quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñor Y esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría Y en la noche, cantándole al río, medio loca de amor le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita encendía, me lo entretiene Agua clara que camina, entre juncos y mindorales Dile que tienen espinas, las rosas de las rosales Dile que no hay colores, que yo no tenga Que me muero de amores, dile que venga Dile que venga Este año me calmo con soledad, que la negra más buena con vos Del litoral, el domingo que viene voy a hablar Pues tu papá, tiene molienda y tiene una sienta por Naivatar Este año me calmo con soledad, que la negra más buena con vos Del litoral, el domingo que viene voy a hablar Pues tu papá, tiene molienda y tiene una sienta por Naivatar El domingo muy tempranito voy a misa Y al salir de la iglesia, gancho la un copito Y te contento, compa, y va mi cabrito Porque me espera mi negra y su besito Al llegar de una vez me cuela un tapetito Y me guinda un pichorro muy cerca del mar No hay en el mundo quien sepa amar Ni quien me sepa querer Como la novia que tengo en Naivatar Ay, lelola, ay, lelola Con mi novia de Naivatar Ay, esa negra sí que che Con mi novia de Naivatar Ay, me da caldito en bote Con mi novia de Naivatar Ay, mi novia de Naivatar Con mi novia de Naivatar Ay, lelola, ay, lelola, ay, lelola Con mi novia de Naivatar Ay, esa negra sí que lleve Con mi novia de Naivatar Ay, cómo me sabe querer Con mi novia de Naivatar Ay, también me sabe besar Con mi novia de Naivatar Ay, 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 a la playa de Washington Yo quiero robarle al sol un rayito Para regalártelo solo a ti Y tu cabellera podrás adornarla Como nube de oro que viene a mí Esta pequeñísima serenata Con muy poca voz la podrá cantar Un enamorado, esa enamorada La susurrara La susurrara La susurrara Yo voy a robarle el mar un poquito Para regalártelo solo a ti Y tus lindos ojos podrás adornarlo Como nube de oro que viene a mí Esta pequeñísima serenata Con muy poca voz la podrá cantar Un enamorado, esa enamorada La susurrara La susurrara La susurrara La susurrara Yo voy a robarme un poquito del cielo Para regalártelo solo a ti Es el bello adorno que lleve tu pelo Cuando nos casemos y seas feliz Esta pequeñísima serenata Con muy poca voz la podrá cantar Un enamorado, esa enamorada La susurrara 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 La susurrara